La gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso del Estado de Guerrero la propuesta de paquete fiscal para el ejercicio 2025 por un monto de 84 mil 842 millones de pesos. La propuesta fue presentada por el secretario de Financias y Administración del Gobierno del Estado, Raimundo Segura Estrada, quien explicó que el presupuesto de este año presenta un aumento del 4.8% respecto al año anterior. La entrega del paquete fiscal que hoy realizamos es un reflejo de nuestro compromiso con el desarrollo y bienestar de Guerrero. El monto total de ingresos y, en consecuencia, de igual manera los ingresos que se propone para el próximo ejercicio fiscal 2025 es de 84 mil 842 millones de pesos a cifras globales, el cual representa un incremento del 4.8% respecto al autorizado para el 2024. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el diputado Jesús Julio Segui García, exhortó a los legisladores y legisladoras de la 64 legislatura local para que se estudie y analice la propuesta de presupuesto priorizando el sentido social del gasto público. Anualmente, el plaquete fiscal, además de las adecuaciones al marco hacendario, entre otros documentos, se integra por la iniciativa de ley de ingresos donde se contemplan las previsiones de recursos propios, federales y extraordinarios que recibirá y percibirá y administrará el gobierno estatal para dar cobertura al gasto público que se consigna en el presupuesto de ingresos. En la recepción de este documento dio testimonio el presidente de la mesa directiva, el diputado Jesús Parra García, quien adelantó que será analizado con oportunidad y apego a la ley. RTG Noticias, Felipe Zurita.